Buscando un poco de paz Y buscándote a ti yo me perdí Me perdí, me perdí, me perdí Me perdí, pero yo aprendí Aprendí que para hallar la luz Hay que pasar por la oscuridad Aprendí que para no encontrarse Tiene que buscar en la raíz En la familia, en el pueblo, en la tierra Allí donde un día tú fuiste feliz Aprendí que perder y perdonar Son dos remansos que le dan una tranquilidad Aprendí que no soy solo yo Y que somos muchos más, muchos más Soñando, sintiendo, viviendo Buscando la felicidad Aprendí que el camino es largo Que el camino es duro, pero se puede llegar Aprendí que el camino es largo Que el camino es duro, pero se puede llegar Otra vuelta al sol Solecito lleno de amor Amorcito brillante Brille tu día Como una estrella Como una estrella Estrellita cósmica Que ilumina el andar Vibra con tu voz Espíritu y energía Un año más En este plano ancestral y musical Mujer mágica Mujer sabia Mujer poderosa Mujer terrenal Otra vuelta al sol Solecito lleno de amor Amorcito brillante Brille tu día Donde vengo a cantar Mujer enter Mujer enter Mujer enter Mujer enter ¡Gracias!